Esta mujer de 54 años es madre de una paciente que tiene problemas psiquiátricos y a quien hace cuatro meses la IPS no le entrega el medicamento que necesita. Además, por falta de pago la van a sacar del centro geriátrico en el que atienden a 25 pacientes. Es muy difícil, es muy difícil porque he tocado todas las puertas de Bogotá, me han llamado, pero ya no sé qué más puertas tocar, físicamente no sé qué más puertas tocar. Desde antes de las cuatro de la mañana, ella como otros pacientes quienes hacían parte de SaludCop, llegaron a una de las sedes de Café Salud en busca de atención. Malísima, malísima. Vean, no hay la droga. Mira que va a quedar ciega. Si no me operan, ni vean, ni droga ni operación. Da tristeza como nos están atendiendo. Somos como perros tirados en los corredores, en los pasillos. A pesar de que los pacientes señalan que no hay medicamentos, el ministro de Salud asegura que tras la liquidación de SaludCop y el traslado de los 4.5 millones de afiliados, no hay traumatismos en la atención con Café Salud. Hay congestión en la página de internet de Café Salud aparentemente, pero no tenemos grandes traumatismos. Según voceros del sindicato en Antioquia, hay 67 IPS cerradas y 14 clínicas y hospitales donde todavía no admiten pacientes que pertenecían a SaludCop. Para los pacientes que tengan dudas en la atención, pueden consultar en la página www.cafesalud.com.co. ¡Gracias!